Hola amantes de la historia, conocen la historia del delfín desaparecido de Francia, el rey Luis XVII, que nunca reinó. Estamos en Francia, en la época de la Revolución Francesa. El 26 de diciembre, la Convención vota a favor de la muerte de Luis XVI, quien es ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. Al ser guillotinado Luis XVI, los monárquicos proclaman a su hijo Luis rey con el nombre de Luis XVII. La reina, ahora conocida como la viuda Capeto, queda sumida en un profundo duelo, pero aún mantenía la esperanza de que su hijo Luis, a quien el conde de Provenza reconoció como nuevo rey desde el exilio, algún día gobernaría Francia. A lo largo de su encarcelamiento y hasta su ejecución, María Antonieta pudo contar con la simpatía de las facciones conservadoras y grupos sociales religiosos que se habían vuelto contra la revolución, y también en los acaudalados individuos listos para corromper a los funcionarios republicanos con el fin de facilitar su huida. Sin embargo, todos los planes fracasaron. Presos en la fortaleza del temple, María Antonieta, sus hijos y la princesa Isabel, la hermana menor de Luis XVI de Francia, fueron insultados y vejados, llegando incluso a que algunos guardias fumaran en la cara de la antigua reina. Luego de varios intentos de la reina por retener a su hijo a su lado, y con la idea de reformar el pensamiento del joven Luis de ocho años de edad, éste sería separado de su madre y confiado a Antoine Simon, un zapatero representante de la comuna de París. La reina María Antonieta pasaría largas horas intentando ver a su hijo, pero le fue imposible. Nunca más lo volvería a ver, ya que el 15 de agosto de 1793, María Antonieta sería ejecutada en la guillotina. En el proceso que se inició contra la reina María Antonieta, el 14 de agosto de 1793, el fiscal hizo declarar al delfín contra su madre, delante del tribunal. El niño acusó a su madre y a su tía de haberlo incitado a conductas sexuales inapropiadas a su edad, lo cual indignó a María Antonieta, que pediría a las mujeres del público que la defendieran. Y esto estuvo a punto de provocar un motín. Luis Carlos de Volvón, más conocido como Luis XVII, había nacido en el Palacio de Versalles el 27 de marzo de 1785. Fue el segundo hijo varón de Luis XVI de Francia y de María Antonieta. Y en 1789 se convirtió en delfín de Francia, tras la muerte de su hermano Luis José, y ostentó el título de duque de Normandía y rey titular de Francia y de Navarra entre el año 1793 y 1795. Para algunos, Luis Carlos era el heredero real, el último hijo varón que le quedaba a los desafortunados monarcas. Fue así como el delfín pasó a llamarse Luis XVII. Pero la convulsionada Francia de finales del siglo XVIII era el último lugar donde un rey hubiese querido estar. La monarquía había sido abolida para dar paso oficialmente a una república en el mes de septiembre de 1792, por lo que un posible heredero real significaba una amenaza para la revolución francés, que podía echar por la borda todos los planes de la revolución. Así que Luis el delfín, con ocho años, fue encerrado en la Torre del Tempe, una fortaleza medieval que había funcionado como prisión de la familia real en sus últimos días. Según datos de algunos historiadores de la época, el niño sufriría palizas y torturas, y su carcelero lo forzaba a beber grandes cantidades de alcohol y le obligaba a cantar la marselliza. También era amenazado repetidas veces con la guillotina, lo que le causaba desmayo. Y también le decían que sus padres aún vivían, pero que ya no lo amaban. Luego de la partida de Simón, su carcelero, Luis sería aislado en una celda secreta durante seis meses sin contacto humano alguno y con unas nefastas condiciones higiénicas. Abandonado en una prisión, el delfín hablaba y caminaba muy poco, y había dejado de ser el niño hermoso que alguna vez estuvo destinado a comandar una nación. Sus carceleros anunciaron su muerte el 8 de junio del año 1795, cuando tenía 10 años. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Santa Margarita sin ninguna ceremonia. Esto alimentaría las teorías de que el cuerpo que se encontraba allí no se correspondía al del verdadero delfín. Durante la autopsia se observó que había sufrido una total desnutrición, manifestada en una delgadez extrema. Y es a partir de aquí que comienza la parte interesante de esta historia. El cuerpo de Luis Carlos no iría completo a la tumba. Al realizarle la autopsia, un médico de nombre Philip J. Pelletan se quedó con su corazón y lo conservó en alcohol dentro de un frasco en su domicilio. Este trataría de entregarle el órgano sucesivamente a los reyes Luis XVIII y a Carlos X, pero estos no creyeron en su autenticidad. El corazón pasaría por muy diversas manos hasta que en el año 1975 se depositó dentro de una urna de cristal en una capilla de la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis real francesa. Mientras tanto, la leyenda que se había forjado del delfín desaparecido era todo un furor que inspiraba las historias más inverosímiles. Había muerto en realidad en una prisión parisina, tal como anunciaron los revolucionarios en el año 1795. O había escapado de su cárcel y burlado la muerte como algunos aseguraban. Y se había logrado escapar. ¿Era posible que la dinastía borbónica hubiese logrado sobrevivir? ¿Tendría Francia un delfín desaparecido? Todas estas interrogantes darían lugar a las siguientes historias. En el año 1814, con la restauración borbónica, habría más de un centenar de personas que aseguraban ser el heredero real de la dinastía. Y no todos provenían de Francia, ya que la revolución había sacudido toda Europa y los rumores se expandieron por todo el mundo. Hubo falsos pretendientes que provenían de países como Inglaterra e Italia y de algunos lugares tan remotos como Estados Unidos. El más famoso fue Karl Wilhelm Nönder, un relojero prusiano que logró convencer a aquellos que conocieron al verdadero Luis Carlos en vida de que él era el auténtico delfín. Un caso también particular fue Pierre Benoit, el único de todos los supuestos delfines que nunca dijo serlo. Un ingeniero francés instalado en Argentina y que poseía unos conocimientos y educación no comunes entre la gente de su rango social. Por ello, se esparcieron diversos rumores sobre él, entre ellos el de que era él el delfín, que había conseguido escapar del temple y había sido educado por unos pescadores, donde habría asumido la identidad de Pierre Benoit. Los falsos delfines le escribirían incluso cartas a María Teresa de Francia, duquesa consorte de Angulema y hermana de Luis Carlos, la única descendiente de Luis XVI y María Antonieta que sobrevivió y llegó a edad adulta. Ninguno de los supuestos delfines logró comprobar la veracidad de sus historias y el misterio de Luis Carlos quedó en el olvido con el paso del tiempo. Sin embargo, en el año 2000, los científicos se dispusieron a desentrañar todo el entuerto histórico y se dieron a la tarea de buscar el ADN de Luis Carlos y compararlo con el de algún familiar. Jan Jas Caseman, un profesor de genética humana consultado por la BBC, fue el quien estuvo a cargo de la investigación y el estudio fue realizado por dos universidades, la Universidad de Lovaina de Bélgica y la Universidad de Muenster de Alemania. Los científicos belgas utilizaron técnicas modernas para obtener el material genético. La idea era realizar pruebas con un trozo del supuesto corazón de Luis Carlos y comparar el ADN con el de María Antonieta. Pero el desafío más grande fue encontrar el ADN de la reina. El gran avance se produjo cuando los investigadores encontraron un collar que fue propiedad de la madre de María Antonieta, María Teresa I de Austria, la emperatriz, que había tenido dieciséis hijos. La emperatriz había guardado una especie de cadena como recuerdo de sus hijos. En esa cadena había dieciséis pequeños medallones. Cada uno representaba a un niño y cada uno contenía un cabello de ese niño, incluido uno de María Antonieta. Fue un hallazgo fantástico para los científicos. Pero el profesor Caseman quería más pruebas. Entonces buscaron a un descendiente que aún estuviera vivo y calificado y encontraron a la anterior reina de Rumanía que todavía estaba viva. Caseman y el equipo analizaron una muestra de su ADN y del de su hermano, quien también era descendiente en línea directa de la madre de María Antonieta. Y los resultados fueron concluyentes. El ADN del corazón guardado en la cripta real francesa coincidía con el ADN de la antigua reina de Francia, lo que demostraba que era el hijo de Luis XVI y María Antonieta, y que así había muerto en prisión. Entonces, en el año 2004, el Ministerio de Cultura francés dio permiso para el entierro simbólico de Luis Carlos en la Basílica de San Denis. Se colocaría la urna en un mausoleo construido para tal fin, emplazado en la cripta real del templo, poniendo punto final a la trágica historia del delfín que nunca pudo gobernar. Un dato curioso sobre el misterio del delfín desaparecido fue que el escritor norteamericano Mark Twain utilizó la historia de Luis XVII para su famosa novela Las aventuras de Hockenberry Finn, en la que uno de sus personajes se presenta como el rey perdido de Francia. Y hasta aquí la historia del delfín desaparecido de Francia, también nombrado Luis XVII. Muchas gracias a todos por ver los videos. No olviden darle like si les gustó y compartirlo con familiares y amigos. Chao, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.